Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estéis pasando un día fantástico, espectacular, un día igual de bueno, por lo menos, que el que estoy teniendo yo. Hoy voy a tocar un tema que ya he tocado en otras ocasiones y es el tema de si debemos tratar, debemos seguir un tratamiento para siempre si sufrimos caída del cabello. Porque es algo que, bueno, aunque lo he tratado, más personas van llegando al canal, más personas van llegando a la empresa, a nuestra empresa, a SIL, y me preguntan al respecto y me dicen, bueno, yo tengo que usar SIL para siempre porque ya estoy viendo resultados, pero, ¿sabes? Pues no me gustaría o no quisiera tener que pensar que me tengo que gastar sesenta y pocos euros cada dos meses para siempre, para toda mi vida. Entonces, bueno, es que la respuesta es tan, tan fácil, tan, tan, tan obvia. ¿Es la alopecia androgénica algún problema que se va a manifestar en ti para siempre? Pues la respuesta es sí. Si se va a manifestar la alopecia androgénica en tu cabeza para siempre, pues la respuesta tienes que hacer algún tratamiento para siempre, también es sí. Porque en el momento que si has llegado a la edad que tengas, 30, 40, 20, me da igual, y la alopecia androgénica se ha manifestado en ti y no haces nada, pues ésta continuará evolucionando. Si empiezas a hacer cosas, ésta se frenará o incluso retrocederá. Y si dejas de hacerlas, dejes de darle ese beneficio extra, pues volverás a la situación previa y continuará la alopecia androgénica manifestándose. Así que sí, si sufres calvicie común, alopecia androgénica, no me importa que seas hombre, que seas mujer, que tengas 20 años, 30, 40 o 50. En el momento en que descubres que tienes este problema estético, vamos a decirlo así, porque todos sabemos que no es un problema de salud, la alopecia androgénica, la alopecia común, simplemente es un problema estético, aunque sí que manifiesta ciertos signos de una salud ciertamente deficiente por debajo, esta inflamación de bajo grado que tú puedes incrementar con tu dieta, con el estrés, con la falta de sueño, etc, etc. Así que si sufres este problema estético y quieres mantenerlo o hacer que vaya hacia detrás para el resto de tu vida, pues para el resto de tu vida vas a tener que hacer cosas. Me da igual que sea comprar y usar los productos de SIL, comprar y usar cualquier otro producto, comprar y usar fármacos, hacerte masajes, usar el dermarole, cualquier de las cosas que yo voy hablando en este canal a lo largo de los vídeos, pero sí va a ser para siempre. Lo que no sé es la frecuencia, no sé si realmente ese para siempre significa cada día para siempre, cada dos días para siempre, cada semana para siempre, una vez al mes para siempre, para siempre seguro, pero la frecuencia o la intensidad de los diferentes tratamientos que puedas usar, yo la desconozco y seguramente es variable, porque cada uno de nosotros es variable y tiene unas circunstancias de vida, pues también variables. Y seguramente a lo largo de vuestra vida o a lo largo de vuestro año, pues también en función de las posibilidades que tengáis, de cómo esté el resto de vuestra situación de salud, económica y tal, pues podrás hacer más o menos o tu cabello requerirá más o menos, pero que es para siempre, pues lo tengo clarísimo. Si la respuesta a la pregunta inicial de si tu problema de caída de cabello es para siempre o no, entonces no estamos hablando de alopecia endogénica, estamos hablando de efluvio. Los efluvios no son para siempre, los efluvios tienen una causa, esta causa genera que el cabello se caiga más rápido de el tiempo que tarda el cabello nuevo en crecer y entonces la manifestación es que te quedas calvo, calva. Una vez solucionas la causa, ese ciclo se detiene, el cabello deja de caerse y puede volver a salir el cabello que se está cayendo y entonces recuperas esas entradas, esa coronilla, esa falta de densidad, ese grosor capilar, pues lo empiezas a recuperar y en el plazo de 6 meses, un año, si tú has solucionado la causa del efluvio, pues has recuperado completamente tu cabello. Por lo tanto, ahí solamente en este caso, como la respuesta es no, no vas a tener que seguir la pauta de tratamiento que estés siguiendo para siempre. No vas a tener que usar los productos de SEAL para siempre, no vas a tener que hacerte masajes, pasar el dermaroller o tomar espinacas porque sirven para limpiarte de no sé qué, para siempre, porque ya habrás solucionado el problema. Pero aprovechando esto, quiero matizar, porque es algo que me preguntan y hay personas que me dicen, bueno, tu tratamiento, pues tu tratamiento va a ser adecuado para mí y yo siempre les digo lo mismo. A ver, SEAL ha sido creado para la alopecia endogénica. En otros temas, pues como la caspa, la dermatitis, la seborrea o los efluvios, pues puede ayudar, pero puede ayudar siempre que las causas de esos problemas estén relacionadas con cosas que puede abordar SEAL, como el incremento del riesgo sanguíneo, pues el exceso de grasa... Básicamente, estos serían los dos grandes puntos en los cuales SEAL puede ayudar fuera de ahí. O por ejemplo, si tienes, si estás harto de usar productos con tóxicos, cuando empiezas a usar productos naturales como serían los de SEAL, pues también puedes ver cambios. Pero como tal, no hemos creado el producto para los efluvios, porque los efluvios no se tratan con productos, se tratan buscando a la causa. Como he insistido muchas veces en el canal, lo más más importante para saber qué te pasa y acordarlo correctamente, es que tengas un correcto diagnóstico. Esto es el paso número uno. Y es lo que le digo a las personas que se dirigen a mí, me dicen, es que no sé qué, estoy perdiendo el cabello, tal, estoy muy preocupado... ¿Qué puedo hacer? Lo primero que puedes hacer es saber por qué pierdes el cabello. Si no, ni yo te puedo ayudar, ni nadie te va a poder ayudar. Así que lo más importante es el diagnóstico. Siguiendo con este tema, de si debes usar un tratamiento para siempre. El otro día hablaba con una amiga mía que es peluquera y que usa algunos productos para caída y que ha hecho varias formaciones sobre la caída capilar y la verdad, sabía mucho más que muchísimas personas que he visto hablando de este tema o en muchísimos artículos que he leído al respecto de este tema, siendo, entre comillas, una simple, entre comillas, muy entre comillas, peluquera. Ya me decía, y esto es así y no sabemos por qué, que los grandes eventos de caída o los grandes momentos en que se ve la caída de cabello es cada década. Hay personas que lo ven a los 20, hay personas que lo ven a los 30, hay personas que lo ven a los 40 y personas que lo ven a los 50. Y a partir de los 50, pues ahí ya está más o menos estable y la pérdida es tan 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 lenta hasta que nos morimos, pues que prácticamente no nos damos cuenta o que prácticamente vamos a conservar todo nuestro cabello desde los 50 hasta que fallezcamos. El gran porcentaje de cabello que nos quede a los 50. Y esto no sabemos por qué, seguramente está relacionado con cambios hormonales profundos que suceden más o menos cada década, pero que no lo conocemos o no se han estudiado correctamente. Pero es algo que se puede ver y es palpable en las personas y puedes observar. Y luego otra cosa que me decía, muy muy importante, me decía, bueno yo, aparte de darle productos a las personas y tal, pues intento buscar la causa, si es estrés, si no me mata, lo que yo siempre hablo aquí. Pero luego me decía, el gran problema de las personas que tienen pérdida de cabello es que no son constantes y entonces pues hacer un tratamiento de 60 días, por ejemplo, y quedan muy contentas y luego lo abandonan, se abandonan y vuelven a la misma situación que estaba o a peor. Y no puedo estar más de acuerdo con ella porque, bueno, es algo que yo he defendido aquí en este canal desde el día uno, que lo más importante es la constancia. Como os acabo de decir, la alopecia endogénica es para siempre. Entonces, lo que hagas, sea mucho o poco, va a tener que ser para siempre. Entonces, si no eres constante, si no buscas una pauta y la aplicas, pues me da igual si es cada 10, si es cada 15 días, si es cada 3 días, pero la aplicas de forma constante hasta el fin de tus días, pues la alopecia va a seguir avanzando inexorablemente y tarde o temprano se manifestará a la velocidad que ya se te está manifestando. Si fue muy rápida a los 20 y no quieres estar completamente calvo a los 30, pues vas a tener que hacer mucho, muy a menudo. Si en cambio se manifestó a los 30 y es una cosa que avanza mucho más lentamente, pues como es mi caso, pues seguramente podrás hacer mucho menos y con mucho menos vas a conseguir mantenerlo en el nivel que tú quieras. Y si no se te manifiesta hasta los 40 y apenas haces un masaje diario de unos cinco minutos o usas el del Marroler cada tres días o cada cuatro días, quizás sea suficiente para que llegues a los 60 con todo tu cabello haciendo prácticamente nada. Eso y un simple champú de calidad como sería el de SIL tendría suficiente. Entonces, cada uno de vosotros tenéis que conoceros, tenéis que ver qué significa constancia para vosotros, tenéis que ver qué apuesta cada acción en términos no sólo de dinero, sino de esfuerzo o de consecuencias posteriores. Por ejemplo, minoxidil que te deja la suciedad en la cabeza, que la tienes que limpiar, que pueda haber hidratación. Estas son consecuencias que tenéis que valorar. Qué supone cada cosa y qué beneficios puede tener y escoger vuestro camino y empezar a aplicarlo y ya está. Y no olvidarlo, no abandonarlo más si queréis quedaros en ese estado. Y continuad investigando, continuad viendo qué opciones aparecen en el mercado, sean gratuitas, sean de pago, información nueva, pues se nos presenta y qué cosas podemos aplicar a nuestra vida. Con estas pequeñas reflexiones, pues acabo el vídeo de hoy. Un vídeo cortito que espero que os haya ayudado, espero que aclare dudas sobre si tenéis que usar SIL o cualquier otro tratamiento para el resto de vuestras vidas. Si os ha gustado darle al like, suscribiros para que se os avise cuando publicamos un nuevo vídeo. Intento hacerlo cada semana, pero bueno, a veces no tengo temas para hablar, a veces estoy sobresaturado de trabajo y no tengo tiempo para ponerme a grabar. Y ya sabéis, me podéis contactar por cualquier día, por el mail de SIL, que es porlospelos.com Me podéis contactar en los comentarios del canal, siempre respondo. Me podéis contactar por el WhatsApp, que está en la página web. Me podéis contactar el Facebook de SIL, Instagram de SIL, siempre, siempre, siempre. Tardaré más, tardaré menos, responderé más breve, más largo, en función del tiempo que tenga, pero siempre, siempre respondo a todo el mundo. Y me podéis poner temas para que trate, porque esto sí que me ayuda muchísimo, porque al final el problema es uno y me da la sensación que llevo 60 vídeos o más de 60 ya y que simplemente le voy dando vueltas al mismo problema y me gustaría abordar otras cosas que os preocupen. Así que, chao chao, muchas gracias. 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 Gracias.